En esta ocasión aprenderemos a hacer la importación de un curso. El primer paso que debemos tener en cuenta es ingresar al curso que tenemos limpio o al que vamos a importar alguna información. Buscamos en la barra de administración la herramienta importar, damos clic en ella y allí vamos a encontrar los cursos en los cuales tenemos ya la información. En este caso un curso donde ya tengo información sería este, lo puedo identificar por el nombre o por el código de AcademosO. Damos después de señalar el curso de donde traeremos la información, continuar y aquí me va a preguntar que quiero traer de allí. Vamos a dejar todo esto señalado, siguiente y aquí podemos seleccionar lo que necesitamos importar en este momento. Digamos que va a importar solo la guía de ambientación de este curso y voy a anular las otras guías. Esa es la unidad 2, no la vamos a utilizar, la unidad 1 tampoco. Y vamos a la parte inferior, estas unidades tampoco las vamos a utilizar, a la parte de abajo donde vamos a dar clic en siguiente. Aquí él me genera una lista de verificación de qué es lo que voy a importar, si está correcto lo que señalamos, con una palomita, un azulito, un verde, me dice que estos están seleccionados para importar nuestro curso. Los que están en rojo son los que no seleccionamos y no serán importados. Luego de eso realizamos la importación y él comienza a hacer el traslado del curso anterior a nuestro curso. Cabe anotar que lo que tenemos en el curso original no se va a borrar, simplemente estamos haciendo una copia de lo que hay allí en este nuevo curso. Me dice que la importación ha sido completada, vamos a darle el botón de continuar. Y ustedes pueden observar que fue traído un material en el curso que teníamos limpio, material nuevo que teníamos en otro curso. Esta es la opción de importar. Muchas gracias por la atención. Gracias.